hola mi gente bienvenidos cocinando con el y la nayarita hoy les voy a hacer un rico pavo que nos va a quedar bien jugoso de chupete mi gente ojalá sea de su agrado miren aquí tenemos a mi pavito aquí está entonces aquí tenemos los ingredientes mi gente pues aquí tenemos 5 chiles guajillo 2 dientes de ajo cucharada y media de sal tenemos unas ramitas de tomillo tenemos media cucharadita de perejil tenemos 4 cucharadas de mantequilla tenemos una cucharada de cebolla molida media cucharada de comino molido y una cucharada y media de ajo granulado y tenemos una cucharadita de pimienta tenemos cuatro tazas de jugo de naranja y tenemos vinagre de manzana y este es el pavo que vamos a cocinar hoy y estos son los ingredientes que vamos a necesitar entonces vamos a empezar a prepararlo gente aquí es donde lleva la maicera este pavo le vamos a quitar esto yo no me gusta dejarle los dentros ni nada yo le quito todo mire este es el exceso que trae donde va la maicera se lo vamos a retirar también así mi gente aquí ya quedó limpio ahora vamos a limpiarle la parte de atrás este es el buche del pavo este también yo no lo voy a poner y le vamos a limpiar aquí el exceso este que tiene de la colita mire mi gente aquí yo ya le quite todo lo gordo entonces ahora lo vamos a enjuagar para empezar a prepararlo lo vamos a lavar muy bien aquí vamos a poner a cocer los 5 chiles guajillos para que suavicen un poco miren mi gente estos chiles ya son suavecitos ya vamos a retirarlos aquí tenemos ya los chiles vamos a agregarle la pimienta vamos a agregarle un poco de perejil seco vamos a agregarle un poco de cebolla molida seca y un poco de ajo granulado y le vamos a agregar jugo de naranja el otro resto de la naranja va a ser para ponérselo al pavo vamos a licuar listo mi gente aquí tenemos la mantequilla vamos a esperar que se desbarate un poco y este para retirarla este es el pavo ya está listo ya está limpio ya le cortamos todo el exceso que teníamos que retirar ya está bien limpio ahora este a mí no me gusta levantar la piel y meterle ahí este los condimentos para que agarre o inyectarlo a mí me gusta más bien picarlo bien finito mire hasta abajo hasta donde llega el cuchillo y así le van a entrar este los condimentos con los jugos que le voy a poner entonces para mí es mejor así que entre hasta abajo a la punta del cuchillo finito mire y así va a entrar todos los jugos hasta abajo y así este pavo va a quedar muy jugoso aquí a las alas yo les hago unas cortaditas mire como están bien carnuditas entonces va a penetrar muy bien también aquí todos los condimentos que le vamos a poner mire le vamos a hacer unas cortaditas aquí a las piernas mire y lo vamos a voltear y vamos a hacer lo mismo pues vamos a darle vuelta y vamos a empezar a ponerle todos los condimentos para ya ponerlo en el horno lo vamos a cambiar a la charola que lo voy a poner al horno mire mi gente este va a ir así y lo vamos a cambiar aquí entonces mi gente vamos a empezar por la parte de atrás para ya no tener que darle vuelta vamos a empezar a bañarlo con el jugo de la naranja todo este jugo que se le está cayendo va a quedar en la cazuela y como tiene esta reja que no pega hasta abajo entonces lo que va a caer abajo le va a servir de vapor para los jugos y no quede seco va a quedar jugoso le vamos a poner primero su sal porque yo me quiero asegurar de que la sal quedó perfecto y no después diga que con los condimentos que tal me quedaría no me voy a asegurar que la sal esté muy bien de sal vamos a darle vuelta este pavo mire este pavo pesa 13 libras 13 libras pesó este pavo mi gente entonces está mediano no es muy grande entonces le vamos a poner un poco de cebolla en polvo y le vamos a poner un poco de ajo también suelto ajo granulado molido y ahora le vamos a agregar mantequilla esta mantequilla es para que el pavo quede bien suavecito no quede seco y suelte sus jugos aquí menos más vamos a dar vuelta para que agarre también su mantequilla por el otro lado así así miren mi gente y ahora la mantequilla que sobró se la vamos a poner dentro así este jugo de naranja se lo vamos a echar aquí abajo para que sirva al cocerse a vapor le de un buen sabor al pavo y no quede seco ahorita se va a mezclar junto con el chile y los condimentos que que licuamos y nos vamos a asegurar que este pavo nos quede muy bien enchiladito entonces vamos a empezar así miren mi gente este ya nomás lo vamos a untar eh nomás ya se me está haciendo agua la boca así miren mi gente y le vamos a echar acá adentro también miren que le penetre a los hoyitos también ahí está miren mi gente ya quedó bien enchiladito entonces mi gente aquí tenemos el vinagre de manzana este vinagre no se lo voy a agregar al pavo este le voy a poner un poco a la agua que lleva abajo con el jugo de naranja solo para que le dé con el mismo vapor se impregne un poquito el pavo y tenga mejor consistencia le voy a poner unas ramitas de tomillo abajo al caldito y le voy a poner unas dos ramitas aquí dentro y lo vamos a tapar muy bien mi gente y vamos a ir al horno vamos a taparlo mi gente para llevarlo al horno así miren mi gente así ya quedó listo así ya quedó listo pues vamos al horno el horno ya lo tengo prendido a 400 grados Fahrenheit ya está bien caliente ahorita lo voy a poner más o menos por 45 minutos a fuego alto y luego le voy a bajar a 300 grados aquí vamos mi gente vamos a dejarlo por unas dos horas y lo checamos vamos a retirar el pavo a ver cómo va gente así va nuestro pavo todavía le falta un poco mire todavía lo vamos a dejar que es yo creo una hora más para que se ponga más suavecito este le vamos a echar su caldito arriba miren nomás su jugo para que nos quede bien jugosito y le vamos a dar otra pasada con su chilito y sus condimentos un poquito nada más así miren mi gente este es el que nos quedó entonces le vamos a dar otra pasadita para que nos quede bien rico no más que ricura no hombre este es el señor pavo con una piernita yo tengo miren mi gente que ricura ahora sí mi gente vamos al horno otra vez lo voy a dejar de 45 minutos a una hora este pavo no va a estar tan duro porque ya tiene menos de dos horas entonces vamos a meterlo yo creo una media hora 45 minutos mi gente miren mi gente que ricura de pavo nos quedó no hombre para chuparse los dedos miren nomás miren miren nomás miren nomás mi gente que ricura de de pavo miren nomás bien jugosito quedó este pavo no está seco está bien jugoso mi gente miren nomás pues con eso mi gente mi gente que ricura de pavo nos quedó este es puré de papa con gravy y pues aquí voy a poner el pavo y así va a estar mi acompañamiento con mi con mi pavo miren nomás que jugoso nos quedó este pavo mi gente miren miren nomás mi gente miren miren nomás suavecito mi gente miren se desbarata solito miren nomás que ricura miren nomás mi gente miren suavecita esta carne miren suavecita está no hombre mi gente miren mi gente que jugosito nos quedó este pavo ahora si mi gente vamos a probar miren mi gente que ricura así nos quedó este pavo miren nomás suavecita la carnita miren se desbarata solita miren con su papa y su gravy miren su puré de papa bien rico está mi gente no hombre se los recomiendo mi gente miren nomás miren mi gente este pavo se desbarata solito miren que chulada miren miren nomás miren mi gente bueno mi gente pues así nos quedó nuestro pavo bien rico se los recomiendo ojalá sea de su agrado y pues mi gente denme like suscríbanse a mi canal cocinando con el y la nayarita y pues hasta pronto mi gente adiós a la la y esta camerita